El evento 40 Puebla ¿Qué van a hacer en el escenario? Pues vamos a estar tocando de los sencillos nuevos que estamos promocionando Que son parte de la nueva gira que se llama Hagamos Contacto Bueno, estamos promocionando ahorita sin etiquetas que es el lado A Y una hora más que es el lado B de este sencillo Entonces estamos muy emocionados de ver la reacción de la gente Algo que nos gusta mucho, aparte de que este sencillo lo piden muchísimo los 40 Que lo hemos tocado muchísimo de verdad Algo que nos gustó mucho fue el video que mandaron, es un evento sin etiquetas Y obviamente esta rola va a sonar porque va a sonar Pues sí, así es, había que aprovechar para meter ahí la promo del sencillo Y la verdad es que sí, yo como vi el line-up pues hay de todo, la propuesta Entonces pues sí viene el caso de lo que decíamos No es fácil etiquetar un evento así, que bueno, que así sea Y bueno, pues Moenia hace su parte con un poco de Sin Pop Perfecto, oye carnalito, platícanos acerca de, pues bueno, con Moenia Ahorita están en el evento 40, se presentan y demás ¿Qué viene para Moenia? ¿Qué van a seguir haciendo? ¿Tienen gira? ¿Tienen gira de promoción y demás? Sí, pues seguimos en la gira Hagamos Contacto, así se llama Busquen ese hashtag y van a ver fotos, reseñas, videos de todo tipo De casi, bueno, un poco más ya de un año que llevamos de gira Y este, bueno, dentro de esta gira hemos sacado varios sencillos El sencillo pasado que fue clásico Y ahora como decían mis compañeros, un nuevo sencillo que se llama Sin etiquetas, que está sonando ya muy fuerte en todos lados Y estos sencillos los acompañamos con otra canción que viene acompañando Los sencillos que son nuestros lados B Y que también estamos ya preparando el siguiente lanzamiento Un nuevo sencillo con su lado B Vamos a seguir así por un tiempo, sacando sencillos únicamente A lo mejor después hacemos, los recopilamos y hacemos algo Para un formato físico, no lo sabemos Pero por el momento nos ha gustado Nos ha gustado hacer así, hacerlo así Aprovechando las plataformas de streaming Y muy bien, la verdad es que las escuchas ahora Que puedes ya revisar todas tus gráficas y demás Es impresionante Pues la gente ha conectado muy fuerte con la música Que hemos sacado en los últimos meses Así que estamos contentos Oigan, perfecto, la verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto Saber que Moenia está de regreso en el ámbito musical Nos gusta muchísimo escucharlos Siempre es un placer escuchar cualquier canción que sea de Moenia Y aún mayor el placer que tenernos en el evento 40 Puebla Así que, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias Muchas gracias, gracias Gracias Pues ahí está, saludos para Canal Puebla y para los 40 Puebla 987 Ya lo saben, Moenia en el evento 40 El evento 40 Puebla